Segunda de riesgo, segunda temporada, episodio final, más exclusivo, más sexoso. Este es el episodio final, en el que salimos de la prepa y quiero agradecer a todos mis amigos, chobis, que estuvieron conmigo, fue muy divertido y pues, esto creo que está, por lo que, por la información que tenemos, está muy cabrón. ¡Pon los ladrillos! ¡Ya graba, güey! ¡Dicha, entende vos! ¡Ya, ya, lo traigo, lo traigo! Gracias por ver el video.